¿Cómo están? Hoy vamos a subir un video y vamos a andar en bicicleta, ok. Aquí voy a pausar el video, porque es pura suelita. Ok, ahí los veo. Ok, amigos, ya llegamos aquí a una cajita, una calle normal, así que, vámonos. Vámonos a dar. Aquí son unos amigos, vean. Aquí nos vemos. ¿Qué onda? ¿Ya terminaron de grabar? No, adiós. Ahí hay un amigo. Ahí hay uno, no sé si lo ven. Ok, amigos. Llegamos con mi amigo. ¿Qué onda? ¿Ya le diste la vuelta a la manzana? Ok, amigos. Planeamos darle la vuelta aquí a la manzana. Y aquí estamos, vean. Pues, ok, amigos, ahora vamos a ir en bajada. Te ignoré por unos segundos. Ok, ahora vamos a ir en bajada. No manches, te caes. Ahorita vamos a ir en bajadita. Y, pues, pues, dale. Ahí está mi amigo, pues lo voy a perseguir. Ok. Voy a ir un poco lento porque ya ves que traigo el celular. Ponemos otros, otros. Amigos, así me caigo. Amigos, como acaban de ver, casi choco. Vamos a continuar. Uy, amigos, uy. Estoy medio mencillo. Casi yo conmigo ahí. Es un pajarito. Ok, amigos. Vamos a cortar. Un poquito. Bueno, amigos, continuemos. Aquí es mi moneta roja. Ay, esta cosa tiene espinas y me rasgó todo. Ah, siente bien horrible, amigos. Ahí está mi amigo abajo. Ahí hay unos árboles. Temos cuidado. Ok, amigos, continuemos. Ahorita pausa el video. Vamos a continuar. Ok, ya, amigos. Ahora estoy de pie y mi amigo va a saltar. ¡Ya, salta! Ok, ya. Vamos, 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 vamos. Ok. ¡Salta, salta! ¡Dale, dale! ¡Recio, mijo! Eso, ¿qué? A ver, voy yo, voy yo. Ay, va a saltar mi amigo. ¿Qué. Yo, sí, está. Ay, va a saltar. Vamos.